Música Solo en las casinas, hoy estoy bebiendo Mi copa y copa, ya me estoy perdiendo Señor cantinero, venga más cerveza Que vengo a bacharme y brindar por ella Y tomar por ella Con la mano para arriba, con la mano para arriba Siempre voy a brindar por ti Por ti nada más que por ti mi amor Así seas de otro Pero alguna vez, alguna vez os pasé muy lindo, hermoso, con ti Ahí está el cariño de su gente Ahí está el cariño de Cajamarca En las casinas, hoy estoy bebiendo Mi copa y copa, ya me estoy perdiendo Señor cantinero, venga más cerveza Que vengo a borracharme y brindar por ella Y tomar por ella Música Música Solo en las casinas, hoy estoy bebiendo Mi copa y copa, ya me estoy perdiendo Música Señor cantinero, venga más cerveza Que vengo a borracharme y brindar por ella Y tomar por ella Música Amigo no sufras, amigo no llores Música Música Señor yo te pido, ruega que volviera Que vengo tan solo, no quiero perderla No puedo olvidarla Música Música Vamos a seguir Música 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 Sin pensar que era de otro Mucho a ella, mucho a ella, mucho a ella, mucho a ella la quería Música Sin pensar que era de otro, mucho a ella la quería Música Después de besarme tanto, siempre querías perdida Música 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 Perdóname, señor mío, por haberlo enamorado Perdóname, señor mío, por haberlo enamorado Sin pensar que era de otro, mucho a ella, mucho a ella, mucho a ella, mucho a ella, mucho a nadie ¡Gosalos! ¡Vamos Martín! Música Música Mi pecador muy amargo, por mis venas y borrilla Ella me ha entregado su amor, toda la culpa no es mía Me ha dejado muy amargo por mis manos, por ella Ella me ha entregado su amor, toda la culpa no es mía Y las palmas que suenen Arriba, 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 arriba La gente de... y chocan la culpa Me ha dejado muy amargo por mis manos, por ella Ella me ha entregado su amor, toda la culpa no es mía Me ha dejado muy amargo por mis manos, por ella Ella me ha entregado su amor, toda la culpa no es mía Gracias paisitas, nos vamos Que no se hagan, que no se hagan Borrachito y sin dinero Borrachito y sin dinero Pero quiero más tomar, pero quiero más tomar Tráigame cuantas cervezas, tráigame cuantas cervezas Después les voy a pagar, después les voy a pagar Cerveza de cualquier marca Cerveza de cualquier marca Cerveza de cualquier marca Traigan que quiero brindar, traigan que quiero brindar Por la acción que a mí te hicieron, por la acción que a mí te hicieron No me quiero esborrachar, hoy me quiero esborrachar Cerveza de cualquier marca Cerveza de cualquier marca Cerveza de cualquier marca Cerveza de cualquier marca, traigan que quiero brindar, traigan que quiero brindar Por la acción que a mí te hicieron, por la acción que a mí te hicieron Hoy me quiero esborrachar, hoy me quiero esborrachar Por dicha vela Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero esborracharme, porque conseguí un amor Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero esborracharme, porque conseguí un amor Ay, 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 ay Y la pana me suena Ahora quiero esborracharme, porque conseguí una paisanga Una china de Ceberdín, una china de Bamba Marga, Santa Cruz, San Pablo, Cajabamba, San Marcos, Santa Cruz Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero esborracharme, porque conseguí un amor Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero esborracharme, porque conseguí un amor Y la palma me suena, que suena, que suena, que suena Palmas arriba, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba Pinta, choro, pinta, pinta Pinta, choro, así Gocelo, gozelo, 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 gozelo Atención, seguridad escenario Seguridad escenario Se despide Martín Veras Se llegó el momento, me retiraré Se llegó el momento, me retiraré Adiós vida mía, tal vez volveré Adiós vida mía, tal vez volveré Seguridad escenario Al mirar tus ojos que quieren llorar Al mirar tus ojos que quieren llorar Me duele el alma, me siento a amar Me duele el alma, me siento a amar Seguridad escenario Se despide Martín Veras Gracias Pueblo Lindo Gracias Cajamarca Con sus 13 provincias Gracias Gracias Luchito Gracias Al mirar tus ojos que quieren llorar Al mirar tus ojos que quieren llorar Me duele el alma, me siento a acabar Me duele el alma, me siento a acabar Se despide Martín Veras No llores mucho, mi amor No llores que volveré Vente mañana al pasado Una noche estaré No llores mucho, mi amor No llores que volveré Vente mañana al pasado Una noche estaré Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Gracias Cajamarca Se despide Martín Veras No llores mucho, mi amor No llores que volveré Vente mañana al pasado Una noche estaré No llores mucho, mi amor Vente mañana al pasado Una noche estaré ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Por ese inmenso cariño! ¡Gracias! ¡Gracias, Gachalina de Nueva Marca! 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 Gracias Gracias, que Dios los bendiga a todos Gracias, gracias Vuelve la palma, vuelve la palma